Primero quiero dar las gracias a los organizadores por la invitación. Para mí es un honor estar en un panel con gente tan excepcional y sobre todo también ante un público tan numeroso, que yo creo que esto demuestra que tenemos una oportunidad, porque precisamente los ODS están dando y yo estoy viendo cómo están transformando muchos sectores. Yo trabajo, como acaba de decir Raúl, ahora mismo en una organización europea, multilateral, pero no voy a hablar como representante de esta organización porque quiero hablar de un tema que me parece muy potente, que es el papel del sector privado, de las empresas, tanto de las grandes empresas como de las pequeñas y medianas empresas, en la consecución de los ODS. Yo estoy viendo cómo de pronto hablamos, todos utilizamos un lenguaje común en las multilaterales, en el sector público y también en el sector privado, cómo estamos transformando nuestras estrategias, nuestras estrategias de comunicación, para de alguna manera enfocarlas alrededor de estos 17 objetivos y creo que esto está teniendo muchísimo impacto en nuestra forma de trabajar y en nuestra forma de colaborar. Pero creo que el sector privado es, por su capacidad de innovación, por su capacidad para generar empleo y por su capacidad también para apalancar financiación, uno de los aliados que tenemos que tratar de captar de la mejor manera posible. Entonces, además de, como decía Carlos, todos los modelos de apoyo y de incentivo público con el que he trabajado también durante bastante tiempo y en inversiones de impacto, creo que es el momento de involucrar todavía más, no es que el sector privado no esté involucrado, pero todavía más en la consecución de objetivos que tengan impacto social y medioambiental positivo. Y en ese sentido, y pensando un poco cómo podía abordar este tema, enfocándolo siempre en maximizar el tiempo que tengo disponible, que no es mucho, bueno, pues quiero hablar de nuevos modelos de negocio, es decir, qué nuevos modelos de negocio más inclusivos se pueden diseñar o se están diseñando y se están implementando, sobre todo por, bueno, grandes empresas, pero como decía también por startups y por pymes, para por un lado atender a los objetivos que están detrás de los ODS, y por otro lado también involucrando, digamos, a los beneficiarios, porque hablábamos de diversidad y hablamos del rol que cada uno de nosotros podemos tener, como decía María, como change makers en nuestra vida, como consumidores, como inversores, en cuanto abrimos un grifo, cómo nos bañamos y cómo nos duchamos, ahí estamos teniendo ya un impacto individual, pero también están los beneficiarios, y estos beneficiarios a veces les vemos como el problema, pero si en los modelos de negocio inclusivos las empresas están empezando a verlos como parte de la solución, como parte también del modelo de innovación, de ese modelo de negocio. Entonces, como digo, como tengo poco tiempo, he pensado cómo utilizarlo de la mejor manera posible, dando tres ejemplos de modelos que se están utilizando, y no solo de los modelos y enfoques, sino también tres ejemplos concretos de empresas que lo están haciendo. Y si queréis después en las preguntas puedo compartir alguna lección aprendida. Digamos que el primer cambio de foco sería, bueno, hablando de, cuando hablamos de los beneficiarios y de, digamos, personas desfavorecidas, de quién estamos hablando, bueno, pues a mí me gusta mucho y he dado clase mucho tiempo en la EOI, le da hasta aquí en un máster de temas de sostenibilidad, del concepto de base de la pirámide, el tratar de definir las personas que viven por debajo de un determinado, digamos, unos euros al día. Yo cada vez que miro estas estadísticas, que es muy difícil conseguir algunas en las que todos los practitioners estén de acuerdo, pero bueno, hay una que dice que alrededor de 4.000 millones de personas viven con menos de entre 2,5 y 3 dólares al día. Cuando yo me imagino los problemas de acceso al agua, de hambre, de acceso a la educación, digamos, de todos los objetivos que hemos visto ahora mismo que tienen este perfil de personas, pienso que realmente tenemos que hacer algo para incluirles en la economía, para que tengan acceso a todos estos productos y servicios y de alguna manera para elevar su capacidad adquisitiva. Entonces, los modelos inclusivos, los modelos de negocio inclusivos, lo que pretenden es adaptar, por un lado, su modelo para proporcionar productos y servicios que sean accesibles y tratar a esto, a esta base de la pirámide, digamos, a esta parte de la población desfavorecida como posibles clientes. El ejemplo con el que yo más he trabajado y que quizás más conocido es el de las microfinanzas. Cómo, a través del conocimiento del problema que tenían un determinado perfil de persona para acceder a la financiación, economistas importantes se dieron cuenta, bueno, Yunus en este caso, que es quizás el más conocido, el pionero, que se podían transformar el modelo de servicio para que este grupo de personas que estaban excluidas pudieran tener acceso a él. Y a partir de ahí, obviamente, las microfinanzas, de los microcréditos a las microfinanzas, a lo que tenemos ahora, que con los fintechs y la banca móvil se ha introducido muchísimo la tecnología y se ha conseguido muchísimo más alcance, pero en la base está un modelo, una forma diferente de pensar y de transformar un producto o un servicio para dar acceso a determinadas personas excluidas. Ahí hay otros casos muy interesantes, por ejemplo, Allianz con los microseguros o un modelo que me encanta, aunque como no tengo mucha idea de tecnología, solo lo voy a mencionar brevemente, es Grundfos, que es una empresa danesa que ha creado unas bombas de agua para llevar agua potable a comunidades donde no existe infraestructura y lo llevan a orfanatos, a colegios y a algunas comunidades en ámbitos rurales mezclando tecnología de estas bombas de agua muy fáciles de instalar con energía solar, con microcréditos y también con pagos a través de la telefonía móvil. Entonces, cómo las empresas están tratando de buscar cómo llegar a estas personas como clientes, pero también les podemos ver como realmente personas que pueden emprender, como decía María, los emprendedores sociales, pues estos beneficiarios también pueden ser emprendedores y también podemos introducirles porque tienen un enorme conocimiento de lo que ocurre en sus comunidades, que para las empresas, si quieren transformar su forma de funcionar y su forma de trabajar en estos países y en estas comunidades es esencial. Y dos ejemplos muy rápidos porque me quedan un par de minutos. La primera es cómo, por ejemplo, Unilever ha introducido el concepto de distribución inclusiva, empezando con un piloto en India, trabajando con mujeres y, de nuevo, muy importante, con una alianza con una ONG que se llama Care, pues dando formación a un grupo de mujeres para ayudarlas a transformarse en distribuidores, distribuidoras de los productos de Unilever de primera necesidad en sus comunidades. Entonces, formación en emprendimiento, formación en marketing, ventas y, por otro lado, financiación, involucrando también a una microfinanciera para transformar a estas mujeres en las propias distribuidoras de sus productos, es decir, introduciéndolas en su cadena de valor, en la cadena de valor de la empresa. Y el otro caso que me gusta muchísimo también y que siempre contaba a los alumnos de la EOI es el caso de Natura y ahí es involucrar, digamos, a la base de la pirámide por ese conocimiento que tienen a veces como proveedores. Es decir, en el caso de Natura, que es una empresa cosmética, el objetivo fundamental de Natura era tratar de innovar a la hora de crear determinados cosméticos utilizando productos que existen en la selva amazónica, en Brasil. Es una empresa que tiene origen brasileño. Y lo que hizo fue introducirse con sociólogos y también con ONGs con mucha presencia local en estas comunidades para entender cuáles eran sus procesos y también contratarles, también con un proceso de formación, como proveedores de las materias primas con las que utilizan para crear unos determinados cosméticos. Y además creando una marca específica que se llama Ecos que permitió también atraer un determinado tipo de consumidor específico. Por eso digo que si miramos lo que hay detrás de las empresas y de los productos que compramos, también podemos facilitar o empujar a las empresas a que hagan este tipo de cosas que son mejores. Y en este caso había una parte medioambiental porque todos los procesos de extracción se respetaban, con lo cual se respetaba, digamos, la selva amazónica y una integración dentro de la cadena de valor de una empresa de emprendedores locales respetando también su forma de funcionar y también una innovación en el modelo, no solamente en el modelo de negocio en este sentido, sino también en el modelo de innovación en el proceso de creación de, digamos, de estos cosméticos. Pues bueno, así tres ejemplos muy cortos, muy claros de cómo podemos empujar a las empresas a que hagan cosas que además sean sostenibles porque yo creo en los cambios sistémicos. O sea, necesitamos proponer cosas que tengan mucha capacidad para, digamos, resolverlos en los más problemas que nos ha comentado Carlos.